Ay, espérate, espérate, otro, 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 otra oportunidad Otra oportunidad Eh, eh, eh Ahí está, a ver, espérate, espérate Ay, arrrrrrrrrr Espérate, espérate, no, no, espérate, espérate Es que, es que, es que, es que Necesito concentración, por favor Cubo, cállate, cállate Ok, ya, ya me caigo ¡Ah, huevo! Bueno, eso sí lo puedo poner En el inicio Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal Y bienvenidos A un nuevo Vídeo, el Día de hoy Nos encontramos en El servidor de Cueca, compañeros Pero, el día de hoy, ¿qué entreje? O sea, ¿qué pedo Está pasando aquí? A ver, déjame, me acomodo esto aquí Así, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué hay un huevo ahí? Hay otro huevo por allá Otro huevo para acá Y luego hay zanahorias por acá Bueno, se supone que esto es una zanahoria Se supone, digo Digo, nomás les estoy explicando Acá hay otra zanahoria Acá hay otra ¿Qué carajos? Y pues nada, parece que esto lo acomodaron así como que De Pascua, ¿y quién sabe qué tanto rollo? Porque de hecho, tienes que encontrar aquí Aquí abajo dice Uno de veinticinco O sea, esto no sé qué significa en español Pero creo que dice que tienes que encontrar Veinticinco huevos de Pascua Y de hecho, aquí ya le di un clic Y por eso ya tengo uno de veinticinco, ¿eh? Y así que me voy a poner a buscar todito No, en realidad no me voy a poner a buscar ninguno Porque me da un montón de flojera Y, y pues Pues nada, mejor me voy a jugar Eskiwars Y, y, y ya está Así que nada, compañero Vamos a jugar unas partidillas de Skywars Para Pues para Para grabar algo, ¿sabes? Y pues nada, chicos Nos vemos en la primera partida Y bueno, estamos de vuelta en la primera partida Esto hace No me elegí el kit, carajo Carajo Bueno El día de hoy, o sea Hace como Digamos que hace como una semana O, o más de la semana Ya, ya ni estoy enterado, ¿sabes? Hace como Pues sí, hace más de una semana Que no grabo una partida ¿Qué pedo? Ah, es que tengo configurado mal el mouse Espérate, déjame Me activo los macros Aquí Déjame, hago esto aquí El autoclick Me instalo el autoclick Aquí está Me pongo el perfil El que, no sé No detectable Aquí está Y luego me pongo Esto aquí PvP Y listo Ya estoy listo Para, para, para todo, ¿sabes? Bueno, chicos Hace un montón Un montón Que no grabo Entonces Tenía un montón Pero neta Un montón de ganas de grabar Le digo así como que Por favor Ya quiero grabar Déjame grabar Que yo quiero grabar O sea, pues es que Ya llegó un punto en el que dices ¡Madre mía, cubo! Corte 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 Eh, eh Eh, director Por favor Eh No ponga esto Ok, ok Ya, ya le dije Que no lo ponga Y bueno, estamos de vuelta En la siguiente partida Y lo que les estaba diciendo Era que Tenía Pero Ganas, ¿no? O sea, lo siguiente De grabar un video Pero, o sea En primera Yo creo que Muchos Bueno, si son suscriptores Antiguos Bueno, no tan antiguos Si son suscriptores Medio activos Más que nada Se habrán dado cuenta Que en el último video Me salieron unos gallos Increíblemente impresionantes Y era porque Pues me enfermé Digamos Muy fuerte De la garganta Y pues No manches Está bien Horrible Neta No puedo ir a hablar Así como que ¡Mamá! Por favor Ayúdame Bueno, realmente no digo ¿Qué pedo? Me asustó ese Oh Todo planeado Todo planeado ¡Ay no, no te mueras! ¡No! 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 Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Iba a decir que pongan La canción de fondo Pero dije ¡Nah! ¿Para qué la pones? ¿Sabes? Si yo puedo cantarla ¿Para qué? ¿Para qué necesito De un director Que me pongan canciones? ¡Nah! Aquí mero Aquí mero Yo me las aviento ¿Sabes? A ver tú men Tú Dime que no tienes huevos Dime que no tienes huevos Ni caña A ver Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Por favor Por favor Aguacándola Por favor compañero Y tú Espérate Escucho bien alto Los muros audífonos Déjame Me bajo el volumen Ahí está Qué bueno Porque no es que me fueras a matar No, no, no Para nada Me como un panecito Aquí todo rico Todo sabroso Y tú vente Vente perro Madre mía Este crack Oye Oye No me mates Pensé que me iba a matar Axel Por favor No me mates Segunda persona Hijo de tu madre Me activo en el autoclick GG compañero GG A mí nadie me mata Bueno Realmente sí Pero bueno A ver Quiero Casarme contigo Quedarme a tu Doblado Bueno ya Bueno ya ¿Cuánto faltan compañero? Mira Es que es la primera partida Se supone que es la primera partida Se supone que el director Quitó la La partida Que morí Sí Es la primera partida Entonces vamos a ganarla No, o sea Qué chido Apenas me vuelvo de YouTube Y ya gano una partida ¿Sabes? O sea ¿Sabes qué? Quedaría mejor Que me hiciera un mongual Aquí no importa Que si me caigo Pues no me caigo Pero igual lo voy a hacer ¿Sabes? A ver Autoclick Ahí está Oh Espérate No, nomás tres bloques No, eso no quedó chido Algo más largo para el clip del video del inicio Ay, espérate, espérate Otro, otro, otro Otra oportunidad Otra oportunidad Eh, eh, eh Ahí está Ahí está Rrrrraa Rrrrraa Espérate, espérate No, no, no Espérate, espérate Es que Necesito concentración por favor Cubo, cállate 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 Ok, ya Ya me caigo Uh Ah, huevo Bueno, eso sí lo puedo poner en el inicio A ver, chicos A ver Eh En serio ¿Dónde está el que falta? Oye, ya Ya me estoy cansando ¿Sabes? Quiero Quiero Para acá Chidote Ah, mira Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Con mi granjita de De, de puerco Con mi granjita de, de vacas Mi, mi granja de experiencia De hecho, me causa risa Porque yo, yo cuando empecé a jugar Me hacía eso Oye, tú crack A ver, a ver Aquí nadie hace brisly más que yo Ay, cañón, casi lo doy En la frente Que tienes una frente bastante grande Pú, espérate Paz Bueno, no No será la oportunidad El día de hoy creo que Que no será el día Así que Vamos, vamos, vamos Vamos a calmarnos, compañero Y como no tengo casi bloque Que si, pues no hago brisly, ¿sabes? Ah, cañón Se acaba de suscribir Alguien Oye Que se acaba de suscribir Gracias Gracias por suscribirte a mi canal Te quiero Te amo Vamos, de irnos para acá Ay, cañón, casi me caigo Eh, quiero Comida Ahí está, gracias Ay, no, no tengo hambre A ver, a ver Crack El, el frentón de acá No Uh, pensé que me caía Pensé que me caía No tengo No tengo bloque Con cofres O sea, no necesito nada más que cofres Vente, crack Vente, perro Vente, perro Vente, 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 vente No Madre mía, que me revienta A ver, date pa' allá Date pa' allá Madre mía, que me va a matar Ah, no G G G, compañeros Y ganamos la primera partida ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, Struz? Y bueno, chicos Continuando con mi proeza O sea, obviamente Todo esto lo digo por Calme Porque hay personas que no entienden Y creen que lo digo, de verdad Pues no, realmente soy muy malo jugando Y todo el pedo Pero Pero me devierto jugando Eso es lo que importa, ¿no? Bueno, chicos Vamos a irnos pa' el medio Mira, me va a flojer un montón De ir a mi isla abajo Así que me voy a ir pa' casa Pa' qué agarrar los cofres de ahí Si puedo agarrar estos cofrecitos De acá que están más buenos Oye, tú Hola ¿Cómo te va? Así le hace ella Me ignora Bueno, pues ya Esto aquí, esto aquí Mira, no necesito nada ¡No! Por la espalda, eh Por la espalda me viene Por la espalda me viene Ah, no Me lanzó una bolita de nieve XD XD No, tú no me mates Tú no me mates Por favor ¿Quieres foto? Sí Uf, uf, qué bueno Bueno, no ¿Quieres foto? No quieres Bueno, parece que no quieres foto A ver, compañero Compi, compi Ay, sí quieres foto Bueno, tú no quieres foto Tú quieres foto Bueno, vamos, vente Vente, baby Vente Vicator King Un saludo, men Oye, oye, tú Tu skin está como que ¿Cómo le hacemos que después me banean por team? Bueno, espero que no me baneen, eh Así que A ver, a ver Fotito, fotito Suriel Ahí está Fotito pa'l face Y luego ya me voy de acá No, realmente no me voy, crack A ver, a ver Vente, vente No corras, no corras Por favor, para allá Y el otro El otro Que viene Se viene Se viene Lo dice Lo viene Lo viene Resteado la Oye, qué pedo El vato calma suerte de Minecraft, ¿sabes? A ver, pate Quiero Supercherita Ahí está Esto pa' aquí, esto pa' aquí Me pongo esto, me pongo esto Y Oye Oye Como que Todos tienen fotos, ¿sabes? Bueno Pues bueno Yo, yo Un dólar, eh Un dólar por foto Un dólar Madre mía Oye, oye Tranquilo, ¿no? Ahí está Ahí te paso mi Paypal, eh Ahí te mando un mensaje privado A ver Mensaje Soy Quien sabe qué Paypal Es www.paypal.com Slash QO Ahí está Ahí está Ya se lo mandé Ahorita me pagué Un dólarito Ok Vamos a ver Oye, oye Oye, nada más Faltan cuatro, ¿en serio? Esta partida ha sido demasiado rápida No, no No tengo bloques ahí Esto pa' aquí Esto pa' aquí Y Filo uno Filo Ah, mira Filo dos Whatafuac, ¿con qué razón lo revente? A ver Vente, perro Vente Ya te localicé Ya te localicé No Que me caigo Que me caigo Espere, vente 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 No corras No corras Please No corras Hijo de tu madre Hijo Hazte pa' allá Gigi Ay, no, no se murió Espérate Dame una oportunidad Lo logré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vente Desde el Vente ¡Gracias!